¿Qué es? La cámara es para... Vale, tú que la hay balón. Tú se la pasaría a la balón. Y te aponta a la balón que se lo hace. Tú se la pasaría a la balón. Y tú se la pasaría a la balón. Cuando estáis todo subido, vosotros también... ¿Vos estamos todo subido? ¿Vos estamos todo subido? No, no. Cuando estáis todo subido, salís. Vale. Sí. Vale. Tú coge aquí. A mí que me coja. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Álvaro. 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 Mira, álvaro. No, no. 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 Claro, porque en cuanto se monte Mario encima de Juanmi, salís. No, no. No, no. No, no. No, no. Antonio. No. No. No, no. ¿Otra vez? ¿Está listo? Espérate. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Ahora otro. Vale, os ponéis en fila y lo vais a hacer de atrás. A ver, os ponéis botando el talón. Ahora que han llegado. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. No, 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 no.